Hola, hola amigos, andamos en las carreteras, dirección para Sonsonate, miren que chuladas están las carreteras Ya vamos a llegar a Armenia, las carreteras, bueno, esta carretera va para Sonsonate, pero pasamos cerca de Armenia Miren que bonitas están las carreteras amigos Esperando que les guste este contenido amigos, y se suscriban a El Salvador Tépez Y compartan este video ¿Tienes historias de río entonces? Si Miren como están los cerros Ya estábamos a llegar al de Pío de Cocapallo De Pío de Cocapallo, nunca había oído ese nombre Adelante Ah, este Pío de Cocapallo Así es Como están los lugares aquí Chuladas, verdad amigos, miren que lindo paisaje, todo eso Como está el clima Miren a este lado Es que bonito todo esto amigos Para que ustedes se recuerden de su tierra natal No se olviden Para que vean como están las carreteras de los chorros Ahorita vamos para Sonsonate, pero Pero Estamos por el que vamos a llegar al de Pío de Cocapallo No se que es, pero Miren los cerros amigos Miren que bonito hace Miren que chulada todo eso amigos Ustedes vivieron cerca por aquí amigos y se recuerden de su tierra Todo esto Todo esto es Todo esto es el de Pío de Cocapallo Todo esto es el de Pío de Cocapallo Si Ah Esa es la entrada Esa es la entrada Y que es ahí Por que le dicen así Justamente según las tradiciones porque Hay bastantes lugares de Papaya Papaya Ah Por eso es de Cocapallo Porque hay bastantes lugares donde siembran a papaya aquí Si Todo eso, caña Caña Miren amigos Todo eso Siembran papaya, cañas Focales Focales Cierta ya está en la rastra Ah Hola Tal vez ustedes la miran, la arrastran Porque ellos no Miren que bonito todo eso Chulada amigos Aquí les andamos mostrando las carreteras Que conduce los chorros para Sonsonate Ahorita ya vamos a llegar a Armenia Y por que le dicen se llamar Armenia ahí? Es un pueblito Ah Es un pueblito ahí para adentro Todo eso Están los pueblos, cantones y todo eso Ah Miren amigos que chulada Pueblito Cantones Por algo en Armenia Ah Casas de lujo No Las casas de láminas Las casas de láminas Ah si aquí hay bastantes Mira Pero para venir aquí amigos Ja Casas de láminas Por algo en los cantones hay casas de láminas seguido va? Si La pobreza en el salvador Aquí está el de pillo La entrada Ah Este es el de Armenia Este es la entrada del cocapallo Ah el cocapallo No se es el de pillo Aquí está la entrada Ah Esta es la entrada del cocapallo Ah Cantones Es un cantón así Miren Miren Que bonito amigos Que bonito Para ustedes que les gusta la naturaleza Miren como está todo esto Miren los seres Los carros Para aquellos que vivieron cerca por aquí Se acuerdan de su tierra También les voy a enseñar este lado Ve Miren como está todo esto Un cocapallo Un cocapallo Está haciendo un sol tremendo Mira Vamos para su zona que Pero Ahorita porque ya va a comenzar Semana Santa Se siente calor va? Si Ya fue el primer viernes No No Cuando es? Creo que El principio del otro mes Ah bueno Van a Esperamos a tiempo Sacan profesiones Y todo eso va? Si Ah miren amigos Que bonito todo esto Miren chulada Vamos a llegar a Armenia Ya vamos a llegar a Armenia Ya vamos a llegar a Armenia Ya vamos a llegar a Armenia amigo Al debillo de Armenia eh va? Si debillo eh Como les digo amigos eh Si ustedes quieren que les haga un viaje al Uber Se pueden contactar conmigo Y yo les doy el numero whatsapp en privado O también si ustedes quieren verdad eh Les puedo No se si les puedo dejar el numero suyo en Si también También les voy a dejar el numero whatsapp del Uber Si ustedes quieren que lo Este es de Pillo Este es de Pillo Este es de Armenia Ahí esta Ahí esta Ya lo vieron amigos de Tepillo de Armenia Si Yo en la descripción del video les puedo dejar el numero de El Uber Por si ustedes quieren que lo vaya a traer al aeropuerto Lo vaya a viajar a tal lugar Lo puede atraer a viajar Lo puede llevar a cualquier lugar Y es de confianza también amigos Yo en la descripción del video les puedo dejar el numero de whatsapp De el para que ustedes se contacten por si quieren Si van a venir a Estados Unidos Van a venir de Estados Unidos a El Salvador Eh Quieren que lo vaya a traer al aeropuerto A dejar Eh Es de confianza yo les dejo el numero de whatsapp de el O quieren ir a pasear un lugar También él los lleva Él conoce todos sus zonates Los puede llevar a donde ustedes quieran También a San Salvador San Miguel Miren Chulada amigos Chulada Chulada Los cerros Cuanto cobra para ir al lago de Guatepeque? Lago de Guatepeque? Si Aquí son hilos a dejar o hay que esperar? No pues si Hay que esperarlo ahí porque 35 Cuanto? 35 35 Cuanto llevamos? Ah Como 8 Llevar a 10 me avisas 35 dólares los cobra el Uber amigo Bueno de Sonsonates para llevarlos al lago de Guatepeque Ya ven es cómodo Él cobra barato Es consciente Y ahí cree que se agarran buenos pescados? No ahí si no se Lástima que no tenemos que fuéramos al malecón Ahí ya puede pescar? No ahí solo por ir a ver No Ah Quieren ir a la playa Al Tunco Él los lleva también a cualquier playa Ustedes quieren A la playa blanca dice? Hay una va? Si También los puede llevar a la playa blanca Arena blanca Y ahí va? Por si ustedes no sabían Aquí en Sonsonates hay una playa donde hay arena blanca amigos Blanca Si ustedes quieren ir pues también Se pueden contactar con el Uber Yo les voy a dejar el numero whatsapp de él Ahorita vamos para Sonsonates Miren que chuladas están las carreteras Bastante naturaleza amigos, mira Ahorita vamos Toma que mira todo eso Mira bien bonito todo eso La naturaleza Han de abundar para los de mango aquí va? Si es bonito todo esto para que ustedes disfruten viendo El Salvador, las carreteras de San Salvador el Consonate aquí van con todos los carros miren a mí, pica ¿Cómo se cruzan? ¿Y cómo se meten? Aquí no andan abusados peligrosos, seguramente ¿Qué es el volcán? Ah, el volcán ¿Lo alcanzan a ver? Yo creo que sí ¿El volcán Isarco, eh? Sí ¿Y el cerro verde? ¿Cuál? Aquí es el Cerro Verde El Cerro Verde es aquí Sí Oh, y aquí es el Cerro Verde Miren, miren Y es como que va para el lago Para... ¿Vamos a pasar en Israel o no, Rosana? ¿En Israel? ¿En Israel? ¿Ahorita o qué? Ahí es vos, porque ya estamos cerca Vamos a salir Vamos a salir, vamos a salir Ahí está Ahí está Sí 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 ¿Cuánto lleva? No, vámonos No, vámonos Bueno, amigos, eh... Vamos... Nos vemos en otro nuevo video Espero que les gusten las carreteras Bueno, vamos a ir grabando Llega abajo Bueno, para ver la central es algo Bueno, para ver la central es algo ¿Vamos, Tobias vaccination? ¿adí?